Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Dios trino de amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos unimos a las intenciones para este día martes, desde acá, desde la capilla de Nuestra Señora de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por la realización y los frutos de la Gran Noche de la Luz en el estacionamiento de Radio Natividad, el próximo 28 de octubre. Por la salud y recuperación de Norberto Tito Silva, Emilce Guerrero, Sandra Carolina Pérez Medina, y Juan Vicente Pérez. También por la salud de Rosalba, que también sintoniza desde Cordero, y por todos los enfermos. En acción de gracias, por el cumpleaños de Dionor Alexander Cruz Rubio y Jesús Aulí Solano Rubio, de parte de la familia Rubio Solano, para que Dios lo proteja. Y por el eterno descanso del padre Stephen Hartney, por el eterno descanso de Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Antonio Ramón Álvarez Colmenares, a sus 20 años, Ana Mercedes, Altuve de Villasmil, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Magdalena Pérez, y por todas las benditas almas del purgatorio, para que Dios les conceda el descanso eterno. En este día, celebra también la iglesia a San Ignacio de Antioquía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos juntos, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que has querido glorificar a tu iglesia con el testimonio de los mártires, concédenos que el glorioso martirio que mereció a San Ignacio, una corona inmortal, fortalezca cada vez más nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. A los judíos, primeramente, y también a los no judíos. Pues, en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. De principio a fin. Como dice la Escritura, En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Porque las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Pues, las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quienes reflexionan sobre sus obras. De modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón. Llegaron a tal inmortalidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoración a la creación en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas Cuánto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas Cuánto me amas Jesús se fue a la casa del fariseo Y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que Jesús No hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos Antes de comer Pero el Señor le dijo Ustedes, los fariseos Limpian el exterior del vaso y del plato En cambio El interior de ustedes Está lleno de robos Y maldad Insensatos ¿Acaso el que hizo lo exterior No hizo también lo interior? Den más, bien limosna De lo que tienen Y todo lo de ustedes Quedará limpio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quiero invitarles A que en este momento Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Para que sea Él Quien nos ilumine Y nos conceda sabiduría Y entendimiento Para comprender La palabra de Dios Van a repetir después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La faz de la tierra Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien queridos hermanos Estamos celebrando La memoria de San Ignacio De Antioquía Que fue Obispo y mártir De la iglesia Y a él pues Tenemos El nombre De católico Pues él fue Que nos Vamos a decirlo así Nos dio ese nombre Para identificarnos A nivel mundial Que podemos Hablar un poco De él Primero Sus escritos Resaltan La importancia De la Eucaristía La obediencia A los obispos Y la virginidad De la Santísima Virgen María Muere en Roma Devorado por los leones En el año 107 En el tiempo Del embajador Emperador Trajano Que podemos También decir De él Como santo Como ejemplo Para nosotros Los católicos Primero Ejemplo de dedicación De dedicación En la fe No quedarnos dormidos Defender lo que creemos Defender A quien creemos Nosotros no podemos Ser católicos dormidos Católicos laic Como decimos Coloquialmente Tenemos que ser valientes Ante la defensa De la fe No dejarnos engañar Estar siempre preparados Para dar testimonio De lo que creemos Pero sobre todo Demostrar El amor A la iglesia Y como demostramos El amor a la iglesia Cuando en verdad Nos preparamos Cuando en verdad Acudimos Cuando en verdad Demostramos a la gente Que creemos en Dios Y que lo anunciamos Con nuestra propia vida Y quisiera Dejarles A cada uno De nosotros En esta celebración Una pregunta Y es ¿Seremos nosotros Capaces De defender nuestra fe Ante la humanidad? ¿O nos quedaremos Dormidos Ante las señalaciones Ante las injusticias Ante la mentira? ¿O en verdad Vamos a defender Como lo hizo San Ignacio de Antioquía Lo que creemos Y lo que profesamos? Por ello Unido al Evangelio Del día de hoy Que se nos presenta Del Evangelio De San Lucas Quisiera comenzar Con una anécdota Con una historia Que escuché hace tiempo Decía que En una casa Vivía un par de esposos Y toda la mañana Se levantaban Y se ponían A tomar café Y la esposa Miraba por la ventana Y decía Uy Pero esta vecina Nunca la va bien la ropa Mire como le queda sucia Y el esposo La miraba Y se ponía a tomar café A la siguiente semana Volvían nuevamente A la cocina Y decía nuevamente La señora Uy Pero es que esta vecina No lava bien la ropa Mire como le queda Toda sucia El esposo Solamente la miraba Y tomaba café A la semana siguiente La sorpresa de la señora Y dice Ay mira Por fin la vecina Aprendió a lavar la ropa Mire le quedó limpia Voltea al esposo Y le dice No señora Fue que yo me levanté Temprano Y limpié Las ventanas Usted estaba viendo Era el mugre Que estaba en la ventana Y así nos pasa A los católicos Vamos O andamos en la vida Con puras apariencias Demostrando algo Que no son O lo que no somos Y es lo que hoy Nos habla el evangelio Que sucede en el evangelio Hoy nos presenta Que un fariseo Invitó al señor A cenar Y se escandaliza Porque el señor No cumple la ceremonia De lavarse Los brazos Y que le dice el señor Le dice el señor Lo siguiente Ustedes los fariseos Limpian el vaso Y el plato Por fuera En cambio El interior de ustedes Está lleno De maldad Y robo Será que nosotros Como católicos Seremos de esa manera Que solamente Nos preocupamos Por el físico Por el que dirán Por la apariencia Por reflejar Ante el mundo Algo que no somos O en verdad Nos estaremos Preocupando Por lo que hay En nuestro corazón Por lo que hay en él Que es lo que hay en él Cada uno de nosotros Sabe que es lo que tiene En su vida Si se deja llevar Por las apariencias O por el corazón Por eso quisiera Dejarlos con dos ideas Claras En esta En esta homilía Y la primera Superficialidad Y por qué Superficialidad Porque nosotros Podemos ser Como esta señora De la historia Solamente vemos La pura apariencia Decimos Y empezamos a señalar Uy pero mire aquel Pero mire a este Mire como se viste Mire como se arrodilla Uy pero mire como Viene a misa Uy mire con quien Se lo pasa Será que nosotros Seremos igual Que los fariseos Solamente miramos El exterior Y nos andamos Preocupando Por como estamos Vestidos Que si estamos Bien peinados Que si olemos bien Que son Es cosa necesaria Pero no es lo importante Y a veces Podemos actuar De esa manera O algo que nosotros Nos encontramos Hoy en día Será que yo tengo El último teléfono Será que yo tengo La última moda Será que yo estoy Enterado de la última Novedad En la farándula En las películas En la música O que es lo que yo Me estoy preocupando Será que yo soy Solamente superficial Y aparento Ante los demás Lo que no soy O en verdad Me estoy preocupando Por lo que hay En mi corazón Y allí viene La segunda idea Que debo sacar De mi vida El señor Le fue muy claro Al fariseo Dice En su corazón Hay robo Y mentira Pero puede que Nuestro corazón No es que estemos Robándole a nadie Ni mentira Pero tendremos Un corazón lleno De odio De rencor De burla De mentiras Ante los demás Por aparentar Lo que no somos Venimos a la iglesia Y somos luz Ante los demás Pero afuera En la calle Ofendemos A nuestra familia Tratamos mal A nuestros hermanos Tratamos mal A nuestros seres queridos Negamos A quienes amamos Por solamente Aparentar Entonces Que debemos Empezar a sacar De nuestro corazón El señor Lo mismo lo dice Todo aquello Que lo está Apartando De su amor Y su misericordia Pero dirá Diría alguno Pero padre Como sé yo En que estoy fallando Ante el señor Con algo importante Y nos lo presenta El evangelio De san mateo En el capítulo 6 Con la Oración Pero no una oración De puro monólogo Donde yo hablo Hablo y hablo Y hablo Y hablo Sino donde yo también Guardo silencio Y empiezo a escuchar La voz del señor Y me hago En mi examen De conciencia Será que yo estoy Ofendiendo al señor En la mentira Será que yo estoy Ofendiendo al señor En el engaño Será que yo Trato bien A mis hermanos Será que yo Me lo vivo Señalando Juzgando Y condenando Porque un hermano Se equivocó O será que yo soy De los que se acercan Lo ayudan a levantar Para ayudarlo a corregir Eso es lo que tenemos Que empezar a sacar De nuestro corazón Aquello que nos aparta Aquello que nos pone Ante los demás Una máscara Una mentira Un disfraz Y en vez de demostrar Que somos católicos Demostramos lo contrario En vez de acercar A las personas a Dios Lo que hacemos es Alejarlo Por eso Empecemos a Descubrir Queridos hermanos Que es lo que En verdad Me está apartando De Dios Que es lo que Me está alejando De Él Para empezar Por medio De la oración A irlo sacando A ir limpiando Mi corazón De todo Lo que me aleja Y me aparta De su misericordia Por eso A todos los que Nos escuchan Y a todos los que En este momento También nos siguen A través de las redes sociales Es necesario Es necesario Descubrir Que es lo que hay En nosotros Será que seguimos Aparentando O empezamos A acercarnos A Él Tomando el camino Correcto El camino Que nos lleva A la salvación El camino Donde en verdad Reconocemos En que ofendemos Para sacarlo O sencillamente Nos quedamos Estancados Miramos a los lados Y no hacemos nada La decisión La tiene cada uno De ustedes La decisión La tomamos Cada uno De nosotros Si queremos Estar cerca Del Señor O seguimos avanzando Que nos muestra Hoy San Ignacio De Antioquía Ser valientes Y que es ser valiente En verdad Reconocer En que me equivoco Para sacarlo Ser perseverante Si me llego a caer Me levanto Y sigo Pero confiando En el Señor Pero sobre todo Demostrar mi amor En aquel Que yo creo Profeso Y sigo Que a través De la intercesión De San Ignacio De Antioquía Podamos ser fieles Al llamado del Señor Y ser verdaderos Católicos En espíritu Y verdad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Los siglos De los siglos Amén Pedimos A Dios Por nuestra Iglesia Universal Por las intenciones Del Papa Francisco De nuestro Obispo Monseñor Mario De su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala Para que el Espíritu Santo Siga guiando sus vidas Y le siga fortaleciendo En su ministerio Roguemos al Señor Te lo pedimos Oramos también Por la paz En Israel A causa De estas guerras Para que Dios Derrame su paz Su concordia Pero sobre todo Su amor En medio de estas naciones Para que cese la guerra Roguemos al Señor Te lo pedimos Y oramos Por todos los enfermos Para que Dios Pase su mano sanadora Sobre ellos Y les conceda La salud corporal Y espiritual Roguemos al Señor Te lo pedimos Y por el eterno descanso De todas las benditas Almas del purgatorio En especial Las más necesitadas Roguemos al Señor Te lo pedimos Escucha Padre De bondad Nuestras súplicas Y llegue hasta ti Nuestra oración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Orad queridos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Que después de purificar Como trigo de Cristo A San Ignacio de Antioquía Lo aceptaste como pan inmaculado Dígnate aceptar los dones Que tu iglesia te presenta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque permitiste Que tu iglesia se alegre hoy Con la festividad De San Ignacio de Antioquía Para animarnos Con el ejemplo de su vida Instruirnos con su palabra Y protegernos con su intercesión Por eso Con los ángeles y los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Seamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Stephen Raúl Néstor Antonio Ana Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Milton Alirio Adela Miguel Y Magdalena Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios San José Su esposo San Ignacio De Antioquía Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación No nos dejes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Pueden darse fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Hermanos Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Amén El pecado Solo Todo De uno Ningú Los invitados Bento Y la sangre Deux Deux Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que junto con tus santos Te alabe por los siglos de los siglos Amén Oremos Que el cuerpo y la sangre de Cristo Que hemos recibido, Señor Al conmemorar el martirio de San Ignacio Nos dé nuevas fuerzas Para que con las palabras Y con las acciones Nos manifestemos auténticos cristianos Por Jesucristo, nuestro Señor Amén A todos nuestros familiares y seres queridos Concédele, Señor, el descanso eterno Concédele, Señor, el descanso eterno Concédele, Señor, el descanso eterno Que sus almas descansen en paz Que el alma del Padre Stephen Raúl, de Monseñor Raúl Méndez Moncada Del hermano Fray Néstor Antonio Ramón Álvarez Ana Mercedes Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Milton Alirio Adela Miguel Magdalena Y de todas las benditas almas del purgatorio Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden continuar en paz Amén Adiós Fuente de paz Y de fidelidad Virgen María Él se fijó En ti por tu humildad Virgen María Elegida del Señor Siempre docila su voz En el amor Hágase Señor En mí tu voluntad Hágase en mí Según tu palabra Con María unimos nuestras voces Al cantar Hágase Señor Tu voluntad En mí Hágase Señor Tu voluntad Hágase Señor Tu voluntad En mí Hágase Señor Tu voluntad Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén